Bueno, buenos días a todos. Queremos agradecer la presencia aquí en nuestro centro de nuestra concejala Pilar. Y por supuesto, ya sabéis, estamos aquí para inaugurar lo que serían estas jornadas organizadas por la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria sobre un estudio que se está haciendo, se está llevando a cabo en nuestra localidad para medir la presión arterial de nuestros alumnos, si no recuerdo mal. Evidentemente, es un estudio, digamos, un tanto pionero. La idea es buscar, evidentemente, resultados que nos ayuden para que nuestros alumnos y los alumnos en general, los niños en general, pues digamos, puedan afrontar ciertos problemas relacionados con la presión arterial, pues tratando de quitar ciertos problemas que hay hoy día en la sociedad, motivos por obesidad, falta de mala alimentación, etcétera, falta de práctica deportiva. Y bueno, simplemente yo quería agradecer la presencia aquí de todos. No sé si Pilar quiere decir unas palabras al respecto. Hola, buenos días. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer tanto al IES Villa de Avarán, con su representante aquí hoy, como a la parte de secundaria del centro Fahuarán, que se han prestado para participar en este proyecto pionero que corre a cargo de SEFAR, de los farmacéuticos de la región de Murcia. Es un proyecto, como ha dicho Alejandro, pionero. Y yo quiero resaltar, sobre todo, la importancia que tiene y las implicaciones en la educación para la salud de nuestros alumnos. Como sabéis, el año pasado Avarán fue destacado por las actuaciones que se han hecho en el municipio acerca de la educación para la salud. Actuaciones que se hacen en todos los centros educativos del municipio, de primaria y de secundaria. Entonces, esto es un hito más, un avance más en la educación para la salud de nuestros alumnos. El proyecto, bueno, los aspectos técnicos del proyecto, sabéis, los conoce mejor que nadie. Y yo vuelvo a decir que quiero dar las gracias a los centros de Avarán por participar en esta actuación. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, gracias a los medios que habéis venido. Muchísimas, muchísimas gracias, que estáis siempre dispuestos. En segundo lugar, darle al agradecimiento a este centro, que sé que han tenido que hacer una gran labor, porque es un centro con alumnos muchos, muchos, muy numerosos. Y sé que ha sido difícil recoger las encuestas, darle las gracias a sus profesores de educación física, al secretario del centro, a su director. Y vamos a parar de dar gracias, porque si no tendríamos... Y sobre todo a Pilar, que ha venido muy amablemente, ¿vale? Que sepáis que esto es un estudio pionero. Pero en España no tenemos valores de referencia a la presión arterial en niños de 12 a 17 años. Y vamos a establecerlos. Queremos tener unos parámetros para los niños de 12 a 17 años. Que sepáis que se está haciendo en Avarán, que se va a hacer en la región de Murcia, en mayo, en abril y mayo, pero Avarán va a ser pionera, ¿vale? Esto es como consecuencia del preámbulo a las jornadas de Avarán Capital de la Farmacia, que creo que no paramos de decir que Avarán va a ser la capital de la farmacia y que va a ser un evento único. Vienen representantes de sociedades médicas y Avarán va a ser la referencia a nivel nacional, el pueblo de referencia a nivel nacional. No voy a seguir enrollándome, pero en realidad lo que queremos es que los alumnos se conciencien... ¿Lo he hecho bien o no? Aquí que tenéis alumnos, ¿no? Espérate, voy a preguntarle a algún alumno, ¿os parece bien? ¿Cómo lo he hecho? Tío, bien, lo he hecho bien. Bien, bien, bien. ¿Pero te has aburrido o no? ¿No? ¿Pero he sido mejor que algún profesor tuyo o más aburrido? ¿Cómo has sido? No, nada, nada. ¿Sabes qué pasa? Que como estoy yo delante, tenéis que preguntarle cuando yo no esté delante, porque si se han aburrido en mis charlas, le he dicho que tienen que evaluarme ellos a mí en lugar de evaluarlos yo a ellos. Pero, nada, muchísimas gracias a los medios, a nuestra concejal y, sobre todo, al centro. Muchísimas gracias, Miguel, por todo, al Departamento de Educación Física del Instituto de Enseñanza Secundaria Villa de Avarán y muy buenos días a todos. No, nada, para terminar, pues, terminar agradeciendo a nuestros alumnos, que se están portando muy bien y para el Departamento de Educación Física este estudio nos viene genial, porque trabajamos mucho todo el tema de la condición aeróbica, de la alimentación, el sedentarismo, las enfermedades hipocinéticas y nos viene muy bien para que ellos tomen conciencia de parámetros que quizás no conozcan, muchos no saben cuánto pesan, cuánto miden, qué es la presión arterial y se están portando genial y está siendo muy interesante. O sea que, como Departamento, muchas gracias porque nos viene estupendo trabajar este tipo de contenidos aquí. ¡Gracias!